El tema de hoy, ¿cómo equilibrar nuestras vidas y construir una buena autoestima? Y Ligia, ¿cómo andamos de autoestima ahora? Mejor. ¿Sí? Sí. ¿Pero puede mejorar todavía más? Por supuesto. ¿Qué podemos hacer para que mejore? Bueno, yo creo que seguir las pautas que le aconseja, ¿no? Un poco de ejercicio, un poco de integrarse más. ¿Está de acuerdo entonces con esas pautas? Sí, por supuesto. Yo también estoy de acuerdo. ¿Y por qué no empezamos regalándole el disco, no, Héctor? Claro que sí. ¿Motivándola? Precisamente, tengo un disco que se llama Balance, que habla de las cinco dimensiones. Pueden entrar a HéctorHarrera.com y poder saber exactamente toda la gama de discos y, bueno, terapias de autoayuda que tengo. Perfecto. Hay una cosa importante. ¿Descuento especial para los que ven este programa? Claro que sí. Nada más que digan que lo vieron aquí. Exacto. Hay otra cosa importantísima. El cambio es instantáneo, el progreso es paulatino. Cuando nosotros decidimos decir no más, no hay ninguna excusa. Todo lo que venga y que no, que esto y lo otro y que aquello son puras excusas para no dejar ese hábito o también el pensar negativamente es un mal hábito que se tiene que erradicar de por vida. Así que en la cabeza desde hoy, sí puedo, sí quiero y lo voy a hacer y se acabó. Lo demás ya viene solito. El progreso es paulatino, como dice el señor, vas a necesitar seis, nueve meses en hacer cambios positivos en tu cuerpo, pero para hacer cambios mentales se necesita un segundo y cuando tú dices no más, se acabó, dead fed, como dicen los gringos, es el momento de hacerlo. Perfecto. Hoy, ¿oíste Mario? Sí, yo. Nada de este. Este reto también. Ah, tuve reto también. Claro. ¿Cuánto quieres, cuánto tiempo quieres para regresar al programa y demostrarnos que lo hiciste? Nueve meses vamos con esto. Nueve. Nueve meses. Perfecto. ¿Y Olga? Él dijo de que todos tenemos los ingredientes para lograr lo que queremos. Yo estoy segura de que los tengo. Es si no mezclarlos y no deprimirme porque no soy millonaria. Claro. Estoy bonita, tengo mis manos, tengo mi inteligencia, mi trabajo. Por el hecho de que tenga presión económica no implica que soy menos que nadie, no. Oye, y las tarjetas de crédito son súper útiles, son divinas, nos sirven muchísimo y vivan las tarjetas de crédito y el crédito mismo. Pero yo creo que te tienes que comprometer a limpiarlas y por supuesto a saberlas usar. ¿Verdad? I will do that. Eh, perdón, lo lograré. No, está bien, yo te entendí, creo que la audiencia también te entendió. I will try hard. Bueno. Voy a tratar. Gracias Olga por haber venido. Gracias Mario, gracias Frank, Héctor, Ligia, muchas gracias. Y a la audiencia muchas gracias por haber estado aquí. Espero que se hayan divertido muchísimo, que la autoestima haya subido bastante. Y si necesitan un disco, ya lo saben, aquí están. Escríbanos en la casa, díganos de qué tema quieren que hablemos aquí. Si quieren venir a este espacio, están ustedes invitados. La dirección y el teléfono están apareciendo en sus pantallas en estos momentos. Y a mí no me resta más que decirle que si usted quiere, puede. Y con este pensamiento, usted puede llegar tan lejos como usted se lo proponga. ¿Le tenemos una cita mañana? Hasta entonces. Gracias. Aplausos